Esto es Teleopinada, un resumen de las noticias raras de la última semana con opinión en tu casa de un poli poli. Empiezan a vender cada vez más la carne de oso en Estados Unidos. Creo que el Armando tenía hambre el otro día porque lo vi buscando osos maduros. ¿Lo qué? Lo vi buscando osos maduros. Ah, cabrón. Es que, pues le iba a pedir de que me ayude a sacar con una tarea que me dejaron en el kinder. Ajá. Y nomás vi que estaba buscando osos maduros y luego vi esta noticia y, pues, tococordaba. Osos pelones, ¿no? Osos raspeados. Pero no se pare... Es que no parecen... O sea, es que sí parecen osos, pero no son osos. Están raros. Están medio pelones. Los que puso, ¿verdad? Ajá. Y estaba bien raro que estaban como en una bañera los tres señores. Ajá, sí. Sí, pero sí eran osos. Yo vi que sí eran osos. ¿Qué más, mami? Ay, se me apagó el bueno. Ah, fucking shit. ¿Qué es lo más caro que han comido? Ah, sí, esa es la pregunta que yo les quiero dar el día de hoy. Yo sé que estoy haciendo preguntas shaming. No, ¿cómo se llama? ¿Lo más caro? Sí. Opinadas shaming, opinadas slaming. Lo más caro sí que has comido que digas, oh, no mames, esto no mames. Yo creo que es esta que me conociste a mí. Sí. Pinche jodida. Pinche jodida, pobre. No, pero ahorita ya no eres pobre porque ya el dinero, ya todo es mío, güey. Ya todo mi dinero es tuyo, güey. Ya todo se da... Ya, ya ni tengo... No, 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 ni me alcanzó para pagar la tarjeta, güey. Pinche jodida. Ya no me alcanzó, raza, ya valió madre, si ocupo lana porque ya no, nada más palopinada. Mira. Para comer. Mira, lo más caro que yo he comido, pues a lo mejor cuando fuimos a un buffet. ¿De cuál? El... ¿De la churracía? Sí. Ah, ese sí está caro. Pero yo creo que... Ah, bueno, lo más... O sea, de comer, masticar o bebida. No, 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 en general, o sea, lo que más caro, o sea, el lugar. Ah, pues lo, lo, el tequila ese. Ah, sí, nada, sí estaba... Ah, estaba costoso, pero no era caro. Sí, se mamaron. Ah, pues, o sea, estaba caro porque nos fueron mil pesos por el trago. A ver, no, yo creo que caro... A ver, no, es que sí es cierto. Algo costoso, lo más costoso, porque caro significa que tiene un precio alto, pero no lo vale. Ah, entonces puso a lo mejor una de las carnes que... Están ricas, ¿ah? Sí, alguna carne de ahí, pero al chino, no te sabría decir. Yo una vez sí me alcancé a chingar un plato de comida china de mil setecientos cincuenta pesos. Pero, o sea, ¿era caro? Sí. ¿Qué traía? Traía lencería. La cara. No, no, no. A ver, síguele con la otra. O sea, era lluvia. No, pero... No, tú, 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 chingapín, y que tú fueras de esas... No, olvídate, ya, ya. Ah, una joconera. Sí, vos, ya le dijiste. Caviar y sabe de la verga. Pues, no, sabe a pescado, que es casi lo mismo. May, los osos maduros qué tan sabrosos están, dice. No sé, pregúntale a Armando. Armando sí se los sirvió. Armando sabe. Vamos, mami. Una sorprendente novedad gastronómica ha tomado popularidad en Estados Unidos. La carne de oso está apareciendo en mesas y reuniones sociales. Esta tendencia poco común en la cocina moderna norteamericana ha llamado la atención no solo de los gourmets aventureros, sino también de las autoridades sanitarias. Si se te antoja un cevichito de grizzly. Sí, sí, sí se me antoja. Sí se te antoja. Si se me haga un coctelito. Sí se antoja un coctelito. No, pero que no sea de Winnie. Que no sea de salchiche. Esa madre, no, mejor un taco de mierda. Esa madre. Eh, no macho, si vi de que neta raza sí se ponía a comer salchiche de Winnie. Esa madre, ¿qué? Yo una vez, yo una vez, un amigo así de la cuadra, ya ves que de repente, pues cuando éramos niños, éramos más de salir a la casa de mis compas y así. Ajá. Su mamá hizo un ceviche de soya. Estaba bien bueno. Ah, de soya sí. De soya estaba riquísimo. Pero de Winnie, cabrón. Y también una vez hizo un ceviche de Winnie y no me gustó mucho, sí. Pero también vamos a ser justos, no me invitaron. O sea, yo ellos no, o sea, pues me dieron de comer porque yo estaba ahí de netiche. Pero ellos no me dijeron, ¿eh, quieres me ir a comer a la casa? Yo estaba jugando GameCube con mi compa y pues ya. O sea, pues ni modo que mi mamá sí se esperaba hasta que se fueran. Ahí nos tendía bien hambriados a mí y a mis hermanos. Yo la entiendo porque a veces no alcanza para todos. Sí, a veces no alcanzaba. Yo se la doy por buena. Es que yo me acuerdo. Por eso no tengo vieja, nomás te dejan sin dinero, es por eso. Sí, seguramente es por eso, ¿no? Porque en tu Twitter sigues a pinches artistas lolicones. Tómala, cabrón. Es que yo me pongo a ver. Aguas, raza, porque yo los investigo. Yo los investigo. Es que hay veces en que neta no tengo nada que hacer. Ya hice todo lo que tenía que hacer en el día. Y jugar pues no se me antoja. Entonces me meto a Twitter y checó a los güeyes que me siguen. Y checó sus seguidos y me meto a los güeyes que siguen. Y sí, vi que tienen cosas bien cochinas, ¿eh? Busquen a Dios. Como el Armando, ¿no? Que siguen goticulonas. Es cierto, es cierto, es cierto. Era yo. Mejor carne de águila. Ay, no mames. Carne de águila. Esta madre, ¿qué? Pero en Rusia y Finlandia es muy común su consumo. Sí, en Rusia y en Finlandia. En Estados Unidos, no. Y te vas a ver por qué no debería ser común en ningún lado. Sí, la mami. Busquen a Maizama. Exacto, busquen a Dios. Sin embargo, este exótico manjar no ha llegado sin consecuencias. ¿Qué? No ha llegado. Ah, no, sí lo dije bien. En Carolina del Norte, un reciente incidente ha puesto en alerta a los centros para el control y prevención de enfermedades. O sea, CDC. ¿Sí lo dije bien, Ben? Sí, sí, pero no me bajes el tono porque... CDC es sexo. Ya que casi cualquier carne de oso tiene parásitos, al menos 10 personas, incluyendo 6 menores de edad, se enfermaron tras consumir carne de oso insuficientemente cocida en una reunión. O sea, pues, término medio, medio crudo. Eso pasa cuando los señores sucios apuñanan a los osos sin protección. Eh, yo vi. Yo vi a la hermana. Sí, no, antes era muy común que la gente contratara, así, de época de nuestros abuelos y así, que tuvieran acá, pues, no era tan común el uso del preservativo, ¿no? Y de repente, no, deja tú los embarazos, güey, el señor que era camionero, el señor que viajaba así, pues, regresaba a la casa con un kilo de enfermedades para toda la familia, güey, entonces, apuñalar a los osos sin protección es peligroso. ¿De cuál osos estás hablando, mi amor? Pues, el oso, así como gris. Ah, de la carne, pendejo, sorry, sorry. Oye, pero eso no es ilegal, no, de hecho, a ver, depende del país, pero en Estados Unidos... O sea, allá les vale ver, ¿verdad? No, 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 allá es legal, es como... ¿Sanita? Sí, sí, sí. No sé si haya como granjas de osos. A ver, estaría rico. Ah, pues, es que hay incluso algunos osos en peligro de extinción. Y no estoy hablando del oso polar, o sea, de que de neta, ositos así de bosque. Estaría chido llevar alarmando allá a Estados Unidos para ver si se chinga un oso. Se chinga un osito. No, pues, aquí mero, yo creo. No, pero es que aquí no es legal. Aquí es ilegal el oso, chingar el oso. No puedes pagar por eso. ¡Dale! A ver, los afectados presentaron síntomas de tri... Ah, cabrón, triquinosis. So don't in the state body. Triquinosis es una enfermedad como salmonella, como la que te da por comer cosas. Ah, ok. Bueno, déjamelo, vuelvo a leer. Venga. Los afectados presentaron síntomas de triquinosis. Una enfermedad... Fuck. Fuck you. You. Hey, you. Uh, I hate you. 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 Una enfermedad parasitoria causada por el gusano de trichinela. Ah, cabrón. ¿Trichinella? Sí, es un... ¿Cómo se llama? Es un festival de música. Ah, no. Eso es Coachella. Ah, me mame. No, entonces no tengo idea. Por el gusano trichinella. Trichinela, supongo. Trichinela. Dilo en español. No sé, buenas tardes. Simón, Simón, ese parásito. Eh, parásito ese que es culero. Este parásito capaz... Este parásito capaz de invadir músculos y órganos provocó hinchazón facial y molestar similar a la de la gripe en los comensales. A lo mejor les dio escalofríos porque se comieron un osito polar. Ya ves que está muy frío. Uy, este es que están fríos. Es que está frío. Ay, es que es como... Ay, al osito polar le echan así jarabe de mango y se hacen un raspado de oso 2. Ay, son los chistes... Son bonitos, güey. ¿Qué tal? No, los escribe Adrián. No te enojes. Es un chiste bonito. Son chistes lindos. Es comedia limpia, cabrón. ¿Por qué te puta, eh? ¿Por qué quitas el stream? Sí. No lo quite. Las autoridades sanitarias enfatizan que, aunque la venta de la carne de oso no es ilegal, su preparación requiere precauciones especiales. Cocinar la carne a 165 grados Fahrenheit. Sí, ¿verdad? Sí, you are correct. O 74, pues, grados Celsius, ¿no? ¿Centigrados o centígrados para la gente normal? Centígrados. Elimina el riesgo de infección. Un detalle crucial que aparentemente fue pasado por alto en este caso. Digo, ¿y si mejor cenan un cerealito Trix? O, no sé, un mac and cheese. Ya ves que les gusta mucho. Pero hay muchos congelados en el Walmart. O sea, ¿para qué te quieres andar arriesgando a lo puro pendejo? Al rato voy a Chipinque a morder un oso pardo para ver a qué sabe. Vamos a ir allá. Ah, pues es que aquí en Monterrey si hay osos negros esos que luego bajan a buscar comida. Ya ha pasado varias veces que de repente están así gente acampando y le sale un oso en la mesa. Así. Así de que de repente. Hola, buenas tardes. Como el oso Yogi. Le sale un oso y dice, eh, yo soy la otra. Ese güey me dijo que era divorciado. No, ese güey. O sea, es que yo vi uno que decía, ese güey me dijo que era viudo. Ah, cabrón. Ay, gato. Hombre, cabrón. Yo, no, a ver. ¿Cómo? ¿Cómo haces eso? Ah, mira. Ahorita, aunque quisieras ser infiel. Que no quiero, mi amor, porque yo te amo. Pero si quisieras, no se puede, güey. O sea, tienes un chingo de redes sociales. Tienes ubicación. No, o sea, es que yo vi... El Google Maps te pone un 4 de todos los versos. No, o sea, es que yo vi una vieja. Una viega. O sea, no me acuerdo cómo se llama, pero de que andaba acá de pinche loca detective. Ok. Porque da cuenta que ella se estaba divorciando de su güey, pero el güey está de que, no. Ah, ¿de tu güey? Es que la había engañado. Y le dijo, no, ¿sabes qué? Ya no lo voy a volver a hacer. Te lo juro, yo te amo. Por favor, perdóname. Hay que regresar, pensemos bien las cosas, etcétera, etcétera. Y entonces la morra dijo, al chile negro, al chile negro, pero voy a andar de chismosa. Y entonces él se había ido como de viaje a un lado, no me acuerdo de dónde. Ok. Y ella estaba viendo de que en Instagram, en los hashtags, te salen lo más reciente de ese lugar. Ok, yo no tengo idea. O de la ubicación, no me acuerdo. Entonces ella se metió y empezó a ver. Porque ese vato estaba publicando fotos. ¿De que estaba allá? Y ¿sabes qué? ¿Qué? Una foto que publicó su hermano. Pues su hermano era foto. Ah, ¿qué es hermano? Entonces en el fondo se ve a ese güey con una morra. Pero no se ve la morra, se ven solo las chanclas. Y esa morra dijo, esas chanclas se ven sospechosas. Ah, no, madre. Se ven sospechosas. Entonces ella empieza a buscar. Con las puras chanclas de la foto del hermano. No, del hermano no. O sea, que se ve ahí de fondo, pues, en el lugar. Y entonces ella empieza a ver. Y encuentra el lugar donde se ve, donde estaba. Como que había un mural o algo así. Y se ve. Y encuentra. Y también encuentra a la morra. ¡Ay, pendejo! Y encuentra a la morra. Y va buscando así, por abajo. Así, las fotos de la morra. Y encuentra las chanclas. Las mismas chanclas, cabrón. Y luego le pidió a una morra que si podía entrar a un lugar. O sea, de que le depositó mil pesos. ¿Sí? A una morra que estaba ahí cerca porque vio las historias. Y le dijo, mira, al chile, ahí anda mi güey. Este, te mandó mil pesos. Pero ya no es su bato, ¿no? No, o sea, bueno, es que ya no es su bato. Pero le dijo así, o sea, le contó el pedo. Y le dijo, mira, es mi güey. Te mandó mil pesos. Y pides y buscas de que las cámaras de seguridad. O sea, que sí. Ok, ok, ok. Y me mandas fotos. Y ahí le mandaron todo el pedo. O sea, hay gente muy loca. Ojo, cuidado. Y el bato, o sea, y las cámaras ya lo vieron. Ya, lo vieron ahí con la morra. Ajá. Ah, pero a la morra no le pidas que encuentre una dirección manejando la hija de su puta madre. Porque te apuesto que se pierde la güey. Yo. O sea, tú hayas todo eso, pero no te manden sola al uso, ¿no? No, no. No sé sacar, no sé cómo. No sé ni recargar saldo, padre. No te pidan investigar una nota para la opinada y dejarla chingar. Pero bueno. Puede haber, yo hubo. Esta fue la comida del oso. A la gente que le gusta comerse un osito, yo, la persona, pues yo ya no tengo que andar buscando comida en la calle. Yo tengo que irme a sirva de comer en la casa. Es lo que hay. Fue nota del opi. Oigan, ¿las camisas ya lo dieron? ¿Aún puedo participar? No. No, mami, ya es muy tarde. No, ya se pasó la fecha. Sí, padre, no. Ya hace como tres meses. Los que sí entraron ni les envié nada porque no me la pidieron. Y la única que me la iba a pedir, el único que... Bueno, uno de los pocos que pudo pedir, no se lo pude enviar. No se lo pudo. No se pude enviar. Es que mira, yo te dije. Yo te dije. A ver, ya, ya. Sí, cuando esté acomodado, aquí en Monterrey ya que traiga las cosas, lo voy a volver a intentar. No es la última vez. Yo fui bien pinche terca. No, yo sé, mi amor, pero es que, mira, gastamos un buen, perdimos tiempo porque, o sea, el Uber en Tifana está caro también, o sea, aquí también, pero allá más. Y era de que desde el apartamento hasta el centro. Era como 300 mil dólares. Y luego dos veces, dos veces. Sí, ya. Y luego pediste que viniera y gastaste. Y luego necesitaban los sellos aduanados. No, es un pedo. Es un pedo y se gastó mucho dinero. No, es un pedo.